mar márquez se va de onda hay algún movimiento ha habido algún movimiento para que pedra costa vaya a esa onda directa la pregunta no pues te digo a ver cuando has dicho la introducción esta de que el móvil y tal sí que hace yo hace tiempo yo hablo como con el capitán con pedro piloto he hablado hace tiempo una vez pero no no hablo de esto te digo porque no hablo porque ni ellos mismos sean el capitán a mí no no ni yo le pregunto ni él me transmite porque es lo que dijo pedro ellos no saben nada tío como dijo pedro piloto pedrito a mí a mí yo eso es opinión personal a mí no me gustaría estar en la piel del manager ahora mismo por el estrés que debe estar sufriendo ese pobre hombre yo no lo conozco personalmente pero pero el tío el dinero se lo gana es porque porque debe ser estresante estos días yo no tengo ninguna noticia ellos tampoco es porque pedro cuando hizo efectivo su contrato de ktm solamente esperan que ktm se pronuncie pero bueno en este caso sí que es verdad que ni ellos lo saben ahí sí que me lo han transmitido carlos no sabemos nada porque ktm no se ha pronunciado todavía tampoco me gustaría estar en la piel de los de ktm porque ostras es muy complicado no darse cuenta que son cuatro pilotos ya perdón cinco pilotos y cuatro motos o sea algunos se van a cargar a quien no se sabe pero claro ahora la ecuación esa que tú dices dice ostras bueno yo he leído las barbaridades no que marques que se va a un sitio meten a no sé quién por él pero después sale ya deben estar todos todos los los implicados en esto deben estar bastante jodidos pero sí que te digo te lo digo de corazón no no sé no sé nada y es que yo te diría es que ellos tampoco supongo que el manager porque eso sí que me lo ha transmitido pero bueno a ver el manager no lo llama cada vez que que hace un movimiento lo llama cuando es algo serio es algo concreto algo que hay que hablar no es para eso está el manager vamos precisamente de un piloto no para no preocupar demasiado a todos los demás lo que sí te digo que el otro día no no es una tontería el otro día en las redes y tal bueno pues claro pedro hizo unas declaraciones de que bueno que que ya está un poco bueno esperando que está desesperado y tal pedro lo dijo supongo bueno porque como todo el mundo deseamos saber ya la jugada para todo el mundo que se quede tranquilo y entonces hubo alguien que comentó que esto le podría afectar a su pilotaje que hay que ver que tal yo le dije no ya te digo yo que no lo afectará porque pedro no tiene ningún problema pedro tiene su moto no sabemos si será la roja la azul o la tal pero tiene su moto ktm con lo cual él no le va a afectar de hecho mira que si no le ha afectado que el carrerón que hizo entonces el lío de valera o de él es saber qué color voy a llevar para mi ropa mi sponsor migo mi bebida o todo esto esponsos paralelos o esponsos secundarios claro el lío es porque ellos tienen que cerrar todos los contratos y demás pero tienen que cerrar el primero con ktm decir oye pues vas a ir vestido de tal lo tienes esto y supongo que después pues casco mono guantes todo eso que se perdonadme que me veo mal voy a limpiar la cámara esta vez si lo se hace bueno está un poco borrosa si por eso te digo está un poco jodido el móvil entonces todo eso es lío entonces ya te digo que hasta que no diga nada ktm que yo no sé cuándo lo van a decir eso es mi opinión personal porque ya les queda poco tiempo vale manolo onda si se va mar que el supuesto que se va que está todo mundo deseando que se vaya más que vale ahora hablamos también de eso pero tú no crees manolo que es un caramelo onda sin el perfil de dominador de marc condicionador de marc ahora onda sin marc no crees que es un caramelo para pilotos pues pedro dile a cualquier piloto que de parrilla a la onda es la peste nadie quiere ir a onda pero claro tú fíjate lo que puede cambiar onda sin un piloto que bueno un piloto un concepto que se condicione tantas veces hasta limpiando vale manolo no sé si tú no sé manolo carlos manolo lo de pedro no sé si tú sabes algo o deseas algo que opinas tú sobre este sobre esta situación yo le dije hace 48 horas le dije al padre al padre de pedro al capitán como le llama como le llama carlos y es mi capitán muy buena persona y entonces me lo dije disfruta lo que estás viviendo con tu hijo tío disfruta lo que estás viviendo con tu hijo y no te pongas nervioso que que él está haciendo una carrera extraordinaria se está ganando el corazón del aficionado español huérfano un poco huérfano y está viendo que está surgiendo un posible ídolo porque porque pedro además de ser piloto muy seguro y con mucho talento es simpático es un tío agradable es un tío empático ¿vale? y por lo tanto creo que puede ser una gran figura del motocicismo en los años que viene por tanto no te preocupes si dedícate a vivir porque estás viviendo con tu hijo además una aventura maravillosa de tu vida y de la suya y eso hay que quitarse los problemas ya saldrán hay que tener en cuenta que los los astríacos son unos tíos muy raros ¿me entiendes? los tíos son unas tías son muy raros son gente que sí pues tiene un poco como casi como los japoneses ¿no? son gente poco emocional hay gente que le cuesta mucho tomar decisiones cuando las toman no vuelven atrás no tiene nada que ver con por ejemplo KTM con Ducati el equipo ya se ve ¿eh? no tiene nada que ver su forma de hablar su forma de comportarse decisiones drásticas que nadie entiende yo todavía no he entendido lo de lo de Wayne Gardner perdón bueno es que como tengo a Wayne en la cabeza pero bueno a Wayne descrito como un tiro también pobre hombre no lo merecían ellos pero bueno de todas maneras quiero decirte tranquilidad tranquilidad no es que sea para nada Pedro creo que el contrato en finales de de julio tenía que decidirse KTM ¿vale? y entonces si no le continuaban con el contrato hubiera quedado libre y KTM se comprometió a cumplirlo y cumplirlo quiere decir dar una plaza en en MotoGP por lo tanto va a estar ahí no me preocuparía nada en absoluto José bien pues a ver yo lo que creo en la teoría que más creo es que vamos a ver KTM tiene muy claro o sea sabiendo los pilotos que tiene y las motos que tiene tiene muy claro decir quién va a ser probador para el año que viene y puede hacer público para la semana que viene quién lleva cada moto ya está es muy fácil a no ser que lo que no sepan es si van a tener dos motos más o no y ahí es donde está el kit de la cuestión es lo que yo creo entonces si hay dos motos más eso volvemos otra vez al tema de Mar entonces es cuando se va a liar todo todo que es lo que creo que está pasando si no no tiene ningún sentido ¿vale? porque es muy fácil hacer José perdona o sea tú estás diciendo que KTM está esperando que Mar pacte el paso a Gresini para que haga el switch de aquest Ducati a KTM un poco es eso ¿no? sí ya te dije sí yo eso lo comenté ya en el vídeo anterior creo que aparte creo que es lógico por muchas cosas ¿vale? ya lo comenté en el anterior porque llevaría una KTM o sea full todo el apoyo de KTM aunque estuviera todo el apoyo cosa que tengo dudas y eso ocurriría si lleva una Ducati en el equipo Gresini ¿vale? con el Ministerio de Ducatis Oficiales y Pramac que tiene muchísimo más peso específico por muchos patrocinadores Bomba que lleve que lleve que lleve que lleve Mar ¿vale? porque son patrocinadores que entran el año que viene y los demás uno es bueno el dueño de Ducati que es Audi y otro es Pramac que lleva con Ducati desde los tiempos entonces yo creo que eso sería lo lógico ¿que va a ser así? no lo sé ¿por qué? porque a lo mejor no puede ser ¿vale? ahí hay un montón de intereses expulsados de patrocinadores bueno pues más o menos incompatibles o no ¿vale? entonces eso es delicado porque si no es muy fácil o sea tú me quitas este pensamiento mío de la ecuación y es muy fácil o sea vas a llevar esta moto y evidentemente se tiene que quedar un tío fuera que es lo que empezamos a decir ya hace algunos meses ¿vale? bueno pues se queda fuera X ya está porque posiblemente si hay que ya lo sepa ahora ¿vale? lo que no saben todos los demás es eso o sea yo lo que creo eso es lo que va a ocurrir y las declaraciones de Mar cada vez que escucho alguna de ellas más creo y la última que escuché más creo eso ya diciendo como justificando el por qué se va ¿vale? yo perdón 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 Didi perdón quiero decir una cosa ¿sabes qué pasa José? que la relación que existe entre Marc y el equipo Gressini es muy no viene de ahora no es que ahora se les haya ocurrido viene de muy atrás de atrás de cuando empezó su hermano Marc ha hecho una inversión en el equipo Gressini 4 millones de euros que no es ninguna tontería y eso de alguna manera le ha salvado a evidentemente Gressini no es para Marc ¿vale? para Marc como empresa es una gran empresa italiana de maquinaria y tal y por lo tanto tiene una capacidad financiera muy importante el dueño es Bata que es el que ha salido en la foto con con Jorge y entonces el equipo técnico para hablar para decirlo de alguna manera el equipo mecánico de Marc ha tenido relaciones conversaciones con el equipo técnico y con la estructura de de Gressini lógicamente Marc se los quiere llevar por lo tanto y se irán con él evidentemente por lo tanto ya se ha producido esto pero no ahora hace dos meses ¿vale? por lo tanto la relación que tienen ahí es muy muy intensa sabe Marc que además va a tener a su hermano que es un hombre digamos muy fiel a él y tal y cual y ha dicho que irá muy de prisa con la moto lo ha dicho Alex Marc que irá muy de prisa con la moto a mí no me cabe ninguna duda absolutamente ninguna duda siempre y cuando siempre y cuando esa moto calce lo que calce ahora calce lo que calce ahora y no calce lo que le han puesto ahí en 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 circuito de como se pronuncia ¿vale? por lo tanto yo creo que yo no les diría a la gente porque se empadan les diría a la gente que es muy fan de Marquez que no se irá que cumplirá contratos etcétera etcétera y que entienden que salir de la onda es un perjuicio no es así Marquez se queda en onda está perdido completamente en mi opinión y ahí con la Ocati con esa nueva ilusión no tiene que adaptarse para nada un piloto bueno en la época de Nieto me preguntaban si Nieto iba era un piloto capaz de llevar una 500 ¿cómo me preguntáis eso? un piloto pilota un piloto bueno pilota cualquier cosa que lleve dos rodas cualquier cosa y ahí se subió en jalarme lo demostró no notaría absolutamente es la forma de pilotar la moto va bien la moto está equilibrada y va bien calzada correr para ellos para ellos no es ningún problema perdona que haya intervenido pero venía a colar esto de la inversión que hizo no está muy interesante di Carlos lo que ibas a decir no que lo que decía José Carmelo ya dijo que de moto más en la pista nada y dos KTM nada eso ya lo dijeron hace tiempo que nada pero eso es diferente dos por dos no son dos KTM no no es que Carlos está descartando que van a ver o sea Carlos creo que tiene bueno que entiende que Carlos está descartando que van a ver esa quinta moto esas dos motos más está totalmente descartado no Carlos lo que tú dices sí sí además que ya lo intentaron yo creo que hace dos semanas lleva ahí o tres semanas sí pero eso ya lo de Carmelo sabemos pero si tú sabes algo más de dentro que está descartado yo sé lo que hace dos o tres semanas como hemos estado nosotros yo he leído Carmelo decía que en KTM que ni KTM ni ninguna que las que hay son las que hay con lo cual yo yo lo que creo que o Augusto o o Paul se van a quedar con lo que decían esto de hacer unos grandes premios de de Will Car en el banquillo en el banquillo hacer diez o doce carreras y y al año siguiente una plaza fija porque claro ya el veinti cinco sí que sí que se se terminan contratos de piloto vale dijo Carlos pero vamos a ver es diferente vamos a ver lo que entendemos todos es que no va no va a haber lo que no quiere Carmelo es más motos satélites vale si mañana viene una fábrica tiene las puertas abiertas si mañana viene Kawasaki tiene una puerta o BMW vale entonces lo que no quiere es más motos satélites porque evidentemente esas las pagan vale y si llenas de dos motos satélites más cada año al final cuando venga una marca oficial resulta que no hay sitio o va a haber 30 motos en pista y eso no puede ser vale pero aquí no va a haber dos motos más no es que si vienen dos KTM y al equipo y quita dos Ducati sigue habiendo en MotoGP las mismas motos satélites está claro está claro sí pero pero que eso que dijeron que ya que no que Carmelo dijo que no no sé dijo KTM dijo que Carmelo decía que ni una ni dos KTM es más no ya no no está diciendo cosas diferentes José está refiriendo a cambiar las dos Ducati por dos KTM que sí que sí que sí eso ya lo dijeron vale vale sigue habiendo las mismas satélites exacto si Carmelo dijo dijo que no que quita dos Ducati y meto dos KTM no si Mark se va de onda como como representante de Pedra Costa vosotros creéis que hay que luchar Manolo por esa plaza de onda o es bueno quedarse en KTM viendo KTM como está haciendo sus políticas de muchas cosas también vale o sea hay que luchar por esa onda o es mejor quedarse en KTM y no mover nada más porque vaya líos que haya MotoGP Manolo si fuera el manager de Pedro se lo prohibiría rompería el contrato si fuera sería una locura rompería su carrera completamente Carlos ahí José perdona Manolo te refieres a irse a onda pues yo no lo tengo tan claro esto vale mira el año pasado te diría que con los ojos cerrados a onda este año no porque onda onda sigue igual vale sino porque KTM mejoró una barbaridad pero hablando de contratos onda puede cambiar revertir esta situación en nada en nada siempre que se coja una dirección no cinco al mismo tiempo y esa dirección se coge tomando decisiones tomando decisiones no rompiendo la muñeca uno tira para un lado otro tira para el otro llevan así dos años vale y ahora las últimas declaraciones ya pero José si no José si no saben no saben a dónde van tío si se ve coño que no saben a dónde van van haciendo cosas cosas que dices pero esto es que hacen ahora o sea es muy complicado tú lo sabes perfectamente es muy complicado hacer una moto de competición que funcione muy complicado y cuando tienes un camino que es erróneo porque el procedimiento que ellos emplean es erróneo entonces no llegarán nunca vale y Pedro podría quebrar su carrera deportiva bueno con respecto a esto le ha pasado a entre comillas a Lorenzo pero ya estaba cayendo pero le ha pasado a Paul le ha pasado a Mir le ha pasado que vamos a descubrir en este momento ese equipo no funciona como estructura deportiva y técnica no funciona no funciona hay algo mal ahí dentro la estructura es equivocada las personas ocupan puestos yo conozco gente y sé que ocupan puestos ahí dentro que no les corresponden no porque no porque sean malos sino porque no están en su sitio no están en su sitio vale si pones a a cambiar ruedas a un señor es que no funciona así y los japoneses son muy soberbios muy soberbios y por lo tanto creo que no va a funcionar sinceramente les va a costar mucho mucho tiempo y van a necesitar concesiones muchas muchas concesiones y van a tener que hacer una moto como pasó con Mar para un piloto tienen que bajar del burro del burro las motos no sirven para todos no es igual que los neumáticos no funciona señores entonces están ustedes haciendo el ridículo con un piloto de pruebas que teóricamente tiene que hacer la moto del 24 que no va deprisa que no va deprisa entonces ¿qué moto va a hacer usted si va a un segundo y medio entonces si entra un piloto y ese segundo y medio lo puede hacer la moto como responderá en ese segundo y medio que es cuando las fuerzas al máximo de verdad perdona que te haya trupido José porque sabes mucho más que yo en eso pero pero el procedimiento me parece que está completamente equivocado completamente Carlos tú en KTM están contentos y no hay que llamar a Onda no hay que hacer nada me quedo aquí porque bueno el sueldo sería importante porque Onda para lo mejor que KTM pero no ahí el tema económico ya te digo yo que no lo miran da igual quien llame que Pedro tiene el contrato de KTM y ya te digo que supongo que lo habrán llamado todas las fábricas pero que el manager es un tío sensato por lo que me cuentas es un tío sensato sería una locura como dice Manolo llevarlo a Onda porque lo jodes vivo y no vamos y para acabar con esto perdona no te iba a decir que oye cada uno hace con su interés en lo que quiera pero el manager que es un tío que para eso se le contrata tiene que decir pues oye ni loco te vas a ir me debo a que te paguen el triple pero ahora mismo KTM funciona bien ya lo demostró Pedrosa el otro día que ahora lo hablaremos si queréis el otro día dejó en evidencia el bajísimo nivel que hay en el campeonato con lo cual KTM además funciona bien pues que sentido tendría irse a Onda para cobrar cuanto más no no sería imposible